¡Gracias! ¡Gracias! Soy Eren, he visto una caravana OCDAM instalada en torno a un arrebadero, al sur de nuestra base. Han bautizado el lugar como en una parte. He oído que tuvieron problemas para cruzar al oeste, algo sobre un túnel de rumbo. Eso no suena bien. Sí, pensé que te interesaría. Buena suerte ahí fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está. ¡Ahora, está! ¡Gracias! La placa sexta. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Aaah! El líder podría tener placas. Voy a mirar. ¡Suscríbete! 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 Voy a sabotear eso. ¡Aquantando! 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 ¡Aquantando!